Deseándoles bendiciones pueblo de Dios, Dios le bendiga a su espacio tiempo finales bíblico, su hermanito Willy Pavel de Dakar, República Dominicana, deseándole que usted comparta nuestros videos hermano para que otros puedan escuchar estas noticias hermano, el fin de Nicolás Maduro está más cerca que nunca, aunque usted no lo crea, el fin de Nicolás Maduro está más cerca que nunca, ya varios países se están reuniendo a ver qué es lo que van a hacer con Nicolás Maduro hermano, en este momento le tenemos esta noticia del programa de noticias el ámbito para que usted pueda entender qué es lo que va a pasar con Nicolás Maduro, vamos a escuchar qué nos está diciendo este canal de noticias, el ámbito hermano, para que usted esté pendiente, esté pendiente que cualquier cosa puede acontecer y a la vez también yo le recomiendo de que estemos orando por Venezuela hermano, oremos por Venezuela para que sea el señor tomando... El fin de Nicolás Maduro está más cerca que nunca, los diferentes organismos y los más importantes del mundo ya tienen al tirano caminando por la cornisa y no cesarán sus labores hasta verlo fuera del poder, de Venezuela y tras las rejas pagando ante la gran cantidad de delitos que se le imputan ante la represión y la vulneración de los derechos humanos en el país, en las últimas horas y en una sesión de emergencia por parte de la Organización de Estados Americanos, la cual fue requerida en conjunto por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en donde se pidió de manera urgente por gran parte de los países de esta región actuar lo más pronto posible acerca de la situación por la cual atraviesa Venezuela que aún está presa por el tirano Nicolás Maduro. Así mismo hermano, aquí en República Dominicana hicieron esa reunión y todos esos países que él está mencionando colaboraron, están trabajando hermano, no queremos más dictadura, no queremos más dictador acá en América Latina. La situación ya ha pasado a ser crítica y han argumentado que no pueden permitir que pase más tiempo o todo puede acabar de la peor manera para un pueblo que se ha cansado de luchar por su país y más porque ya están en una etapa en donde una intervención militar y un nuevo golpe de estado está a la vista y se teme por incalculables pérdidas en caso que se pueda hacer realidad. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, quien aseguró que Nicolás Maduro ha desmantelado las instituciones democráticas y han perpetrado un clima de miedo que sus acciones no han hecho sino agravar la crisis y que Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela que ha expresado su deseo de cambio con los últimos comicios donde resultó vencedor Edmundo González Urrutia. Diferentes entes importantes de Estados Unidos han estado muy al pendiente del día a día en Venezuela. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, aseguró este miércoles que Nicolás Maduro continúa socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Mientras que por otro lado, el senador de la Florida, Rick Scott, se manifestó por su cuenta de ex y aseguró lo siguiente. Hoy se cumple un mes desde que el valiente pueblo venezolano votó abrumadoramente por un cambio real y por la libertad. Una vez más, los venezolanos están saliendo pacíficamente a las calles en Caracas y alrededor del mundo para apoyar a María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González. Y yo sigo estando con ustedes en cada paso del camino. El mundo está mirando. Sí, Maduro, Diosdado o cualquiera que se atreva a hacerle daño a María Corina o al presidente electo González, habrá fuertes consecuencias. Así es, hermano. Yo le llamo la mafia. Yo le llamo la mafia. La mafia venezolana. Mírenlo ahí. La mafia venezolana. De derecha a izquierda. Ahí está en el primero de la derecha es Vladimir Padrino López. El segundo, o sea, Vladimir Padrino López es el jefe de la Fuerza Armada. El segundo es Tare William, el jefe de la Suprema Corte de Justicia. El sí. El tercero es Rodríguez. El cuarto, Elvis Amoroso. La quinta, hermano. Wow. No, 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 no. Es una mafia, hermano. Es una mafia que es allí. Eso es algo increíble lo que se está viviendo en Venezuela. Eso es algo increíble. Delsi, el otro, Dado Cabello, el número 6. El 7, Nicolás Maduro, eso que falta. La mafia. Ahí está la mafia venezolana, hermano. Ante estas palabras del senador Rick Scott, se pronunció la mano derecha del dictador Nicolás Maduro Diosdado Cabello, quien es otro criminal al que buscan para sacar del poder y quien se atrevió a llamar estúpido al senador y estúpidos a los demás congresistas de los Estados Unidos que solo buscan la paz para Venezuela. El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, de gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no, aquí no pueden meter la mano, no pueden meter sus narices, no pueden estar opinando porque nosotros les vamos a dar una respuesta siempre. Si mañana la justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Porque ellos quisieran que el Tribunal Supremo, el Ministerio Público dependiera de los Estados Unidos. Aquí no, aquí hay una justicia independiente del imperialismo. Mentiroso. La justicia de ustedes, una justicia perversa, una justicia corrupta, una justicia fuera de los parámetros del Señor y fuera, hermano, de la línea del Señor. La justicia de ustedes como la justicia de los fariseos, hermano. Dice la Biblia, hay de aquellos que dictan leyes injustas. Oye, lo que está diciendo es echarla tan claro. La justicia de ustedes meten preso a quien quieran meter preso. No venga diciendo que la justicia de ustedes es independiente de los Estados Unidos. Por lo menos los de Estados Unidos son mejores que la de ustedes porque allí ustedes que gobiernan y que mandan y que meten preso a quien ustedes entiendan. Pero hay una justicia divina del cielo que lo está mirando a ustedes. Lo que no sabe Dios dado es que también será otro que estará muy cerca de caer y de compartir una celda con Nicolás Maduro hasta el final de sus días. Pero regresando a la intervención por parte de la Organización de Estados Americanos, el secretario general de esta organización, Luis Almagro, pidió acciones concretas contra Nicolás Maduro y que la situación ya no está para más palabras y promesas vacías. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA, expertos de derechos humanos de ONU, altos comisionados de derechos humanos de ONU, los informes de la CDH, así como de la sociedad civil y diversas instituciones que han señalado, obviamente, la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones transjudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela. Definitivamente es necesario llevar a la acción el principio de complementariedad. Y como siempre Washington Abdala, representante de Uruguay, es quien pone el discurso más fuerte y contundente, uniéndose a Luis Almagro para que exista una rápida intervención sobre el régimen y que éste no escala problemas que terminen perjudicando a todo el continente. Y finalmente, cada muerto en Venezuela es el universo, cada torturado es una vergüenza, vergüenza para Venezuela, vergüenza para nosotros y vergüenza para el mundo. Hay 30 millones de venezolanos que suplican por paz, respeto y democracia. ¿Alguien los puede oír o están sentenciados a vivir en el infierno? Pregunto. Y sépanlo, los que lo tengan que saber, ténganlo claro. Los demócratas de verdad no vamos a cejar en nuestro esfuerzo. No habrá día, minuto, hora, segundo, en que alguno de nosotros, en algún lugar de planeta, no levante su voz clamando ante la injusticia despótica en Venezuela. Ese es nuestro conjuro sereno democrático. Que así sea. Costa Rica, en cabeza de su representante Alejandra Solano, condenó el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia chavista, así como la represión a todo el pueblo venezolano, y que además no se le hacía ningún favor a Venezuela y a la democracia, tolerando acciones contrarias a los principios y valores que todos se han comprometido a defender. El pasado 23 de agosto, Costa Rica se pronunció de nuevo, junto a otros 10 países con una sola voz, para condenar categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que, en un acto que socava los principios más fundamentales de la democracia, ha intentado convalidar unos resultados electorales sin sustento alguno, avalando la cuestionada proclamación del Consejo Nacional Electoral. Amén, así hermano. Así es. Son unos bravucones, pero no presentan las actas. Eso es algo increíble. Le dicen... Malas palabras, insultan a Guaidó, pero no presentan las actas. Dicen que ningún país tiene que meterse en la soberanía de Venezuela, o en los asuntos internos, o en los problemas internos de Venezuela, pero no presentan las actas. Dicen que María Corina es una charlatana que supuestamente había violado ciertas leyes en Venezuela, pero no presentan las actas. Dicen que Mundo González fue un criminal de guerra, lo acusan en Ecuador de muerte, según los chavistas, pero no presentan las actas. Dicen que Eric Spring también es otro falsante criminal de guerra, pero no presentan las actas. Increíble esto, hermano, ¿eh? Acusan a Estados Unidos, a la Unión Europea, pero no presentan las benditas actas. Hermano, dejen de hablar tanto y presenten las actas y ya. Dejen de estar acusando y presenten las actas y ya. Dejen de estar berriando, relinchando, cacareando, cantando. Hermano, dejen de estar rugiendo tanto y presenten las actas. Es acta que queremos. Presentación de actas, mata sentencia y punto. Ahí está. Le dejo este video, hermano, para que usted entienda cómo va la situación en Venezuela, de que esto está, hermano, color de hormiga. El chavismo está renuente, cosa que si Hugo Chávez estuviera vivo, estuviera reprendiendo parte de todo este complot. Porque esto es una mafia, hermano. Esto es una mafia. Porque ni Hugo Chávez hizo cosas de lo que ellos están haciendo hoy en día, hermano. Para que usted vea. Y no era que en el tiempo de Hugo Chávez no había problemas. Sí, claro, había problemas y muchos. Pero por lo menos Chávez manejó la situación. Hoy en día este chavismo lo que está, hermano, es... Fanásticos. Sí, vamos a decir que son fanásticos. Y no están haciendo nada bien. Y ustedes ya saben, Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermanito Willy Pavel. Bye.